Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a un nuevo video. Y pues el día de hoy vamos a hablar de 5 cosas que no tienen sentido en Paw Patrol The Movie o Paw Patrol La Película, como prefieran decirle. Número 1. La desaparición de Perrobot. Todos los que ven la serie saben muy bien que siempre que aparece el Paw Patrol o en que tiene misiones en las que tenga que viajar ahí, el que conduce es el Perrobot y no Ryder, pero en la película no aparece ese perrito, por lo tanto me quedé de esa duda, ¿qué pasó con Perrobot? ¿Por qué no está conduciendo el Paw Patrol como lo hace siempre en la serie? ¿Será que fue un detalle que se les escapó a los animadores? Número 2. El pasado de Chase. Es muy obvio que lo más interesante de toda la película era conocer el pasado de Chase. Pero no entiendo exactamente cuánto le pudo haber dolido el que lo hayan abandonado allá. Y es que en mi opinión eso no es tan grave o tan malo como para que él le haya tenido tanto miedo a la ciudad. Una cosa es que simplemente lo hayan dejado allá y otra es que algo malo le hubiera pasado ahí. ¿Qué le pasaría? Porque en una escena parece él como que estuviera huyendo de algo. ¿Será que lo intentaron agarrar o lo lastimaron allá? No lo sabemos. No nos lo explica muy bien en la película. Pero lo que sí nos enseñan ahí, en mi opinión, no es tanto como para que él le tenga tanto miedo, como para quedarse congelado ahí, temblando sin saber qué hacer, y que incluso le llegue a afectar después de tanto tiempo. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que algo más haya pasado ahí que no nos hayan contado? Número 3. ¿Qué hacía Ryder en la ciudad? Algo es seguro. Los de Nickelodeon nos confunden con respecto a Ryder. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que ya es bastante confuso ver a un niñito de apenas 10 años haciendo todo lo que él hace. Y ahora está la aparición de él en la ciudad totalmente solo. No hay nadie que lo esté cuidando ni siquiera vigilándolo. Lo cual es bastante ilógico e irresponsable si es que él llegara a tener padres, ya que deberían estar más al pendiente de su hijo. Pero bueno, como es una serie animada, mucho puede pasar ahí. No todo tiene sentido, lo cual es bueno porque nos ayuda a hacer teorías e imaginar una posible respuesta. Ya está confirmada la edad que Ryder tenía en esa parte de la película, y él tenía 7 años. ¿Qué hacía ahí? Es obvio que por ser una caricadura, habrán cosas que nunca nos darán respuestas. Pero con eso creo que se están pasando, pues con tanto peligro en la ciudad, es obvio que le pudo haber pasado algo al niño. Número 4. El cambio de apariencias. Es más que lógico que cambiaron la apariencia física de los personajes. De la serie y de la película es muy diferente. Pero hay algo de eso que se ve en Ryder, y es que en la serie él solo tiene 4 dedos, pero en la película él tiene 5. Esto puede que parezca un detalle insignificante, pero sí es algo que se echa de ver. Al igual que en la camisa de Ryder, cuando nos cuentan la historia de Chase, se le puede ver desde ese momento el logotipo del equipo, sin que se haya empezado a crear, lo cual nos deja una duda. ¿Ryder ya sabía del equipo y de los cuarteles desde antes? Chicos, no lo sé, pero sinceramente es algo que me gustaría averiguar. Número 5. ¿Ya sabemos de dónde obtienen su dinero? Desde el inicio de la serie ha sido un misterio el saber de dónde es que saca Ryder y los cachorros tanto dinero para sus vehículos, los cuarteles y demás, ya que no creo que todo eso se lo den gratis solo por ser un niño. Pero cabe la posibilidad de que en el Pau Patrol de Moby no lo hayan explicado, ya que en una de las escenas cuando Skye pregunta ¿Cómo van a pagar el cuartel y todo el servicio? A lo que Ryder enseña una camisa y contesta que con la mercancía que obtendrán. Lo cual significaría que ellos tienen sus productos, así como al enseñar la camisa es posible que hagan así almohadas, peluches y todo del equipo. Lo cual también es algo que se pasa en la vida real, ya que toda la mercancía de Pau Patrol es algo que se vende mucho hoy en día. Pero aún así no creo que el dinero de esa mercancía sea suficiente, así que otra cosa muy lógica que podría suceder ahí es que cada vez que hagan una misión les paguen por ello, lo cual tiene bastante sentido si me lo preguntan. Bueno, ahora díganme ustedes, ¿cuál de estos análisis les llamó más la atención? Para mí sinceramente los cinco me gustaron bastante, pero aún así hay muchas otras cosas de las que quisiera hablar con ustedes, así que haré una segunda parte más adelante. Y aprovechando el momento, quisiera disculparme por no subir videos así de teorías tan seguido como antes. Ya ha pasado casi un mes desde la última vez que subí uno, y la verdad es que ahorita la tarea me está consumiendo viva. Tengo tanta tarea que ya ni siquiera puedo dormir temprano, me duermo hasta la una de la mañana a veces. Pero ahora ya van a entregar las calificaciones y me van a dar una semana libre. Voy a intentar grabar más videos y así lo voy subiendo poco a poco. Y pues chicos, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Por favor denle me gusta y comenten sus opiniones que yo las leo todas. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Denle me gusta para que pueda subir la segunda parte.